La entrega de la distinción de Deportista de Honor es el momento de gala de la fiesta de bienvenida. Este curso la cita será el jueves 1 de octubre y como no podía ser de otra manera, la fiesta empieza corriendo. Son tres actos los más importantes, no lo que encolgamos ahí. Por un lado la carrera, la Volta a P.U., la entrega de trofeos de las ligas, que es en el Paraninfo, y posteriormente hacemos el acto de nombramiento del Deportista de Honor y la firma del libro de la UPV. Amaya Valdemoro es la Deportista de Honor de la UPV 2015, una distinción que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Universidad por sus méritos deportivos y por su valía personal. Es la mejor jugadora de baloncesto española de la historia. Ha sido internacional absoluta en 258 ocasiones. Es hasta el momento la deportista española tanto de hombres como mujeres con más participaciones internacionales y la única que ha entrado en el top 5 de mejor jugadora europea durante seis años consecutivos. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas y de Pekín y en 2013 cerró su carrera deportiva proclamándose campeona de Europa con la selección española. Además, es embajadora del proyecto Universo Mujer 2018 y participa en labores de cooperación de la Federación Española de Baloncesto. Desde el 2006 que se instauró esta distinción son deportistas de honor de la UPV la atleta Abel Antón, el triatleta Javier Gómez Noya, el piloto Marc Coma, la judoca Isabel Fernández, el futbolista Juan Mata, el baloncestista Víctor Claver, el judoca Sugoi Uriarte, el alpinista Jesús Calleja y el atleta David Casinos. La juventud es muchísimo mejor que cualquier... Gracias por ver el video.